¡Ah! Aquí estoy platicando con Alexandra, que está ya. Vente, Alexandra, ya para cerrar el programa. Le mando un saludo a Francisco Alberto. Miren, ya llegó. Oye, cómo nos agarraron el chisme. Pero contenta, es que así iniciamos todas las semanas, de verdad. Feliz, feliz de estar con todos ustedes y de volver a cerrar contigo ahora sí. Este día, esta hora para iniciar la día. Exacto. Cerramos este espacio juntitas. Y bueno, Alexandra, comienza ya a la siguiente hora con mucha más música para que estén muy pendientes. Hoy tienes gruperronas, Ale. Así es, el día de hoy a las 9 de la noche para que no se despeguen de la programación de vivirla, porque el día de hoy hay como que Ale Maratón. Ay, están ahí, pero los pleitos por los primeros lugares bien reñidos hay que ver. Hay Ale Maratón hoy. Alex estará muy contento, que siempre te manda muchos saludos. Ah, sí, le mando un beso a Alex, que es de mis fans, que todos los días me escribe mi tocayo, que tanto a ti le mando un abrazote a toda la gente que nos escribe, ¿verdad, Ana Laura? Así es, gracias. De repente se nos quedan algunos saludos, pero bueno, se nos quedan también aquí en el corazón, porque los queremos mucho. Gracias por compartir con nosotros la música. Ale, te quedas en muy buenas manos con este maravilloso público. Así es, no se despeguen porque continuamos con más.